Esta nueva etapa consta de un polideportivo con dos canchas, una para fútbol once o profesional y otra para baloncesto, ambas con medidas reglamentarias y graderíos, así como se condicionó un espacio para juegos infantiles, una cafetería con mesas internas y externas. Es así como el gobierno está dando cumplimiento a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, explicó el arquitecto Víctor Jiménez, representante de Ladón, en la entrega de esta segunda fase de reconstrucción en el mozote de Mianguera, Morazán. Primero, lo hacemos con todo el respeto de la memoria histórica de esta zona y segundo, acatando el mandato del presidente Nayib Bukele de transformar esta ciudad del mozote. Hay cosas tristes que recordar, pero es necesario hacerlo. Recordemos que en 1981 se dio una masacre en esta zona y la Corte Interamericana de Derechos Humanos decretó una sentencia en la cual los gobiernos deberían cumplir algunas medidas compensatorias debido a esos graves hechos de lesa humanidad que sucedieron en ese tiempo. Las obras han sido complementadas con un área de caminamientos, jardinerías, una caseta para control del sistema eléctrico y una cisterna con equipo de bombeo. Se ha construido un salón de usos múltiples para actividades diversas de la comunidad católica de la zona, obras que debieron haberse construido en los gobiernos anteriores, pero no prestaron atención a la sentencia ni la importancia a esa problemática. Como ustedes imaginarán, ninguna de esas administraciones anteriores tomó cartas en el asunto. Ninguna puso interés y ninguna inició las reparaciones de esa sentencia que se había ejecutado. Tuvimos que esperar hasta el gobierno del presidente Nayib Bukele para que eso cambiara y empezáramos, no solo a ver discursos bonitos, no solo a ver políticos llorando en público en este lugar, sino lo que tenemos aquí, obras concretas, palpables para todos ustedes sin distinción alguna. Se suma una estación para policía comunitaria montada, compuesta de un edificio de dos niveles, con ducha, baño, cocina, oficina y área de mantenimiento, una sala de espera y un área de descanso. Así, este gobierno está entregando la segunda fase de la reconstrucción de los caseríos afectados. Pasaron 40 años y todas esas administraciones pasadas nunca prestaron interés, nunca prestaron oídos a sus necesidades, a sus requerimientos, y menos tampoco a los niños y a este futuro que tenemos aquí, que es, creo yo, para el que debemos de trabajar todos. Estas obras se suman a las ya entregadas por Ladón el 10 de diciembre del 2022, de la primera fase, que bajo absoluto respeto a la memoria histórica, se renovó la Plaza Memorial, la Iglesia Católica y el Jardín de Niños bautizado posteriormente como Jardín de los Santos Niños Inocentes, en el Mozote de Meanguera, Morazán. Con edición de Gustavo Reyes para TVO Noticias, Ángel Mauricio Rivas Funes.